Música Hola amigos del canal Random Hoy estoy aquí para hacer una crítica repletita de spoilers de la nueva película de Vengadores Endgame Sabéis que siempre en las críticas hacemos una parte sin spoilers y otra con pero esta película me resulta muy complicado hablar de ella por las cosas que pasan sin meter ningún tipo de spoiler así que en este caso spoileracos a cholón, avisados quedáis Bien, primero impresión general sé que la impresión general es lo único que os importa a muchos así que la impresión general es que es una película que me ha gustado mucho aunque considero que Infinity War ha estado mejor pero tiene un nivel muy alto vale, esa es mi impresión general y vamos a profundizar un poquito más en todo esto vale, pues vamos a comenzar unos días después de Infinity War de esto vale, y los que quedan vivos pues se reúnen con Capitana Marvel Iván y a Thanos Raqqa muerto pero muerto en los 5-10 primeros minutos de película yo me quedé loquísimo con esto digo, pero que coño vale pero bueno, resulta que las gemas han sido destruidas y no pueden revertir la situación con lo que, pues asumen la derrota y bueno, se dispersan 5 años después aparece Ant-Man que les dice que viajando por el mundo cuántico pues pueden viajar a diferentes puntos del tiempo para recuperar las gemas y volver a... y con otro chasquido revertir la situación vale, ese es un rápido resumen de las dos primeras horas de película bien, esto es complicado porque todo lo que implica viajes en el tiempo normalmente implica o paradojas o... o cosas que no quedan del todo claras sé que muchos nos estáis pidiendo ya que hagamos errores de todos los agujeros de guión que pueden quedar con estos viajes en el tiempo y es algo que está ahí pero que queremos hacer bien vale, entonces vamos a esperarnos al vídeo de errores en este vídeo no voy a comentar nada de los posibles fallos que pueda haber vale porque, insisto no digo que no los haya sino que lo queremos hacer bien queremos hacerlo con boli y papel analizando cada cosa, vale así que, con calma y la verdad en ese aspecto tengo que decir que la película es un poco liosa yo, claro igual no tenía muy frescas las anteriores y había muchas cosas que me rechinaban era como oh, esto fue así claro, están viajando a otras películas viajan a Vengadores 1 a Guardianes de la Galaxia a Thor 2 y alguna más pero bueno están metiéndose dentro de esas películas y como que están cambiando lo que sucede en ellas vale sé que Hulk comenta algo de vamos a devolver las gemas al mismo punto con lo que la realidad no se va a ver afectada pero sí se ve porque en todas las películas cambian cosas en Guardianes de la Galaxia se traen a Thanos al presente digamos en Los Vengadores le dan el teserato a Loki y se escapa y además el Capitán América se pelea consigo mismo cuando Ant-Man nos había dicho que no podías encontrarte con tu yo del pasado vale en ese aspecto es un poco liosa y yo creo que lo podían haber resuelto de otra manera porque es muy cargante de información y creo que genera muchas dudas que ya digo en el vídeo de errores nos centraremos más en ellas pese a esto nos estamos encontrando con una película de tres horas a mí en lo personal no se me hizo pesada en ningún momento y es una película de tres horas aunque sí que tenía gente en el cine que se estaba quejando de lo larga que era así que bueno esto imagino que es algo completamente subjetivo depende de lo que te esté gustando la película eso sí tras la parte de viajes en el tiempo que podría ser digamos la más larga pues bueno revertimos la situación y revivimos a toda la gente que había muerto con el chasquido pero Thanos viene del pasado vale y tenemos una batalla mega ultra brutal con todos los personajes del universo contra todos los malos del ejército de Thanos una batalla muy bestia y que es muy épica vale vamos a ver todos sabíamos que los que habían muerto con el chasquido iban a revivir yo creo que eso es algo que era obvio pero aún así el momento en el que tenemos todo el ejército de Thanos y se empiezan a abrir portales del Doctor Strange y empiezan a aparecer todos los personajes que habían desaparecido y demás yo creo que es un momento muy épico y que yo creo que se va a recordar ese momento ese momento de todos apareciendo cuando todos se reúnen venga vengadores reunidos tal eso mola mucho la batalla tiene momentos muy buenos y algunos momentos confusos precisamente por la barbaridad de cosas que pasan y la cantidad de personajes que aparecen personajes importantes en otras películas que aquí no tienen ni frase simplemente pues tienen algunos planos pegándose con algún malo random y ya está vale pero bueno es que yo entiendo que no se le puede dar importancia a 50.000 personajes que debe haber en el universo pero considero que a nivel general la batalla está muy bien no podemos dejar de comentar los momentos tristes como el sacrificio de Natasha por la gema del alma o la muerte de Tony que la muerte de Tony era algo que esperábamos todos desde hace varias películas de hecho jugaban con ello los propios directores siempre le dejaban al borde de la muerte pero bueno aún así aunque era algo que podíamos esperar ha sido algo muy triste en la sala había un silencio toda la gente no por favor no por favor que no se muera fue un momento durillo durillo de ver muy triste aunque siendo sinceros yo pensaba que iba a morir alguien más da la sensación de como que vencen al ejército sin mucha dificultad el único que les causa problemas es el propio Thanos quiero hablar también de la música la banda sonora y la banda sonora considero que que no está que no está a la altura como que pasa completamente desapercibida salvo en la batalla final el vengador y algunos fragmentitos que se pueden apreciar en esa batalla creo que la música pasaba ya también en Infinity War pero que pasa como desapercibida como que no tiene el peso que debería tener o que quizás no marca las cosas lo suficiente no lo sé pero yo creo que ese es el punto más flojo no de esta de todas las anteriores pero ya digo como todo tiene sus pros tiene sus contras pero a nivel general es una película que me ha gustado mucho y que creo que sinceramente va a costar ver otra cosa así en el cine tened en cuenta que es como el cierre de 20 películas y yo pienso que va a ser muy difícil que algo así vuelva a suceder lo pienso de verdad pese a que no me ha parecido la película perfecta creo que va a ser algo único en al menos mucho tiempo tanto es así que a pesar de lo larga que era al terminar la película la gente se puso a aplaudir ¿vale? y estoy hablando que no estábamos en un preestreno no estábamos en un pase de prensa era una proyección completamente normal y al terminar la gente se puso a aplaudir que no sé a quién aplaudían porque no había nadie del equipo pero no sé yo jamás había visto que en un pase normal y corriente la gente se ponga a aplaudir jamás lo había visto así que yo creo que eso es un indicativo de que al menos a la gente que estaba en la sala conmigo le encantó aunque bueno lo que os he contado a la que salíamos pues se oía gente quejándose de que era muy larga y demás que a ver no nos olvidemos de que son tres largas horas ojo y lo dicho la película me ha encantado aunque considero que está un peldaño por debajo de Infinity War vale termino como he empezado con un vistazo rápido ah y no quisiera despedirme sin mandar un mensaje a todos los graciosos que durante esta semana habéis estado poniendo spoilers en comentarios de los vídeos sé que muchos pensáis que de esta manera vais a molestar a la gente y eso os hace mucha gracia pero no sois graciosos no lo sois vale así que por favor dejad de hacer eso yo imaginándome lo que pasaría he estado toda la semana fuera de internet pero seguramente hayáis molestado a mucha gente que no se lo merecía y es que no tiene sentido que hagáis estas cosas así que por favor dejad de hacerlas vale ya está y hasta aquí mi opinión sobre Vengadores Endgame ponemos un asterisco y con este asterisco esperamos hasta el vídeo de errores en el que analizaremos bien todos los viajes en el tiempo y las incoherencias que pudiera haber vale dejamos este asterisco aquí y ya lo comentaremos en el futuro que de hecho he leído un artículo en prensa esta mañana que decía que si quieren hacer más secuelas van a tener auténticos problemas de continuidad pero bueno el asterisco esperamos esperamos el vídeo de errores ¿de acuerdo? y ahora llega lo más importante vuestra opinión ¿qué os ha parecido Vengadores Endgame? ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ¿tenéis teorías sobre la escena post créditos? ¿ese ruido extraño que se oye? bueno pues sentíos libres de opinar en los comentarios que para eso están por último recordaros que si os ha gustado el vídeo dadle un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis ¡hasta luego! hay que plegar que plegar que plegar que plegar que plegar para los 10 minutos todos porque si no youtube no nos deja poner más anuncios bueno ya hemos llegado ¿no? eeeh no todavía no falta vale pues sigamos pero bueno lo ponemos en bucle y la gente no se da cuenta ¿cómo no se van a hacer? ¡ah! ¡tú déjame hacer a mí! hay que plegar que plegar que plegar que plegar para los 10 minutos todos porque si no youtube no nos deja poner más anuncios ¡Suscríbete al canal!